Fue una etapa muy dura, me perdí, comí mucho polvo y tuve una caída, pero el resto bien, no tuve un buen resultado hoy día, pero quedan muchos días para seguir por delante. Bueno, hoy es una etapa dura, pero es la segunda etapa, ayer fue bastante dura también, eran 300 km los de hoy, al principio partimos una persona muy rápida, pero donde había mucho polvo, era imposible hacer el quite y, bueno, había que bajar un poco el ritmo para no cometer errores. Luego la segunda parte, la especial, se ponía con mucha duna, las dunas en Iwil siempre fueron difíciles y, bueno, lamentablemente tuve una caída, creo que varios pilotos se cayeron en el mismo lugar donde me caí yo, era un peligro tres. No, ha sido una etapa fácil, la verdad que las temperaturas están jugando una mala pasada con la moto, hace que hierva la gasolina y el vapor, se da el inyector y se detiene la moto, entonces constantemente en la parte de arena tenía que parar a hacer ejercicio de la moto, perdiendo todo lo ganado anteriormente, había pasado, yo creo que 20, 30 pilotos, y la verdad se da todo el carajo cuando tenés que parar, pero nada, la carrera nadie dijo que iba a ser fácil, entonces viene el proceso de desarrollo de esta moto y nada, pues hay que ponerle bueno, queda mucho todavía y las carreras son pa' pegar.